Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo mi vida no consumo porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar. Ver a mi amante, solícito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios. Y el de maneo, sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Por eso estando mi bien, es mi fumar.